Buenas tardes a todos. Como siempre, aquí estamos con José. Y detrás está Nuria, que también está operada, ¿verdad Nuria? Sí. De una etnia. Y como hay cosas que se heredan, este hombre le dio a su hija el problema de la columna. ¿Cómo te encuentras? Pero ahora mismo estoy estupendamente. ¿Eh? Te doy la pena molte. A mi no veía la pierna ninguna de la dos. ¿Y te sufría mucho antes? Pues es que no podía andar. Estaba rabiando. Y ahora, gracias a Dios, no me creo de nada. Aliviado. A mi me molesta la operación que fue ayer. Además, camina un poquito por aquí para que la gente vea cómo camina. Que veas que estás caminando y que está bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno. ¿Estás contento entonces? Sí, estoy muy contento. Tengo que haber hecho antes. Antes, ¿verdad? Dice mucha gente. ¿Para qué sufrís? Para lo que yo he paudado. Me he tirado tres meses rabiando. No es la pena, ¿verdad? No. Bueno, yo le voy a unir a su hija que está por detrás. Estuvo incluso peor. La pobre. Dat boastitos con su hija. Pero no me he. Gracias.